Argentina empieza su recuperación y si Miley actúa como tiene que actuar, seguramente que el país hermano volverá a ser una de las primeras potencias económicas del mundo. Pero mientras tanto, siempre en estos triunfos salen las malas hierbas, los apestados a decir directamente que si Miley sí es como Varela, que si Miley es como Franco, que si es como Pinochet. Pero a ver, y nos referimos como siempre al tonto del pueblo que es el presidente de México, ese tipo que está unido, uña con pie a los narcos de México, que los abraza y que les gusta lo que representan. Dice ahora que Miley es un dictador. No, no. Lo que representa la dictadura y la falta de derechos es el cárter de Puebla y tú eres uno de los principales miembros del cárter de Puebla. Vamos a escuchar a este personaje siniestro donde los haya. A decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, no estoy de acuerdo con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía. Bueno, si no estás de acuerdo con la hipocresía, ¿qué haces tú gobernando? Porque más hipócrita que tú no hay nadie, López Obrador. Pero, amigos, lo han visto ustedes, que parecía que le faltaba oxígeno en el cerebro. O una de dos, o llevaba alguna copa de más. Pero, como un presidente de una república, puede decir que si está de acuerdo o no de acuerdo, pero tú has gobernado mi ley, has hecho alguna medida mi ley. De momento, felicítalo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, a Zabache, ¿cómo estás? Y muchísimas felicidades por ese gran triunfo que sé que has participado para que la libertad avance y se acabe con ese eje del mal poco a poco. Primero ha sido Ecuador y ahora Argentina. Tenemos que reconquistar Hispanoamérica del crimen organizado. Así es, un abrazo enorme de corazón a corazón a todos los amantes de la libertad. De verdad que estoy emocionada. Y como estoy emocionada, digo, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Pues exactamente, ¡viva ahora más que nunca la libertad, carajo! Gracias. Cuéntanos, porque vemos, por ejemplo, que esto ha hecho muchísimo daño en el cártel de Puebla. Un ejemplo claro ha sido, por ejemplo, aquí en España, el presidente marxista que gobierna nuestro país. También el presidente de México, ese presidente que a la democracia no le gusta mucho y solo le gusta eso que representa ese eje del mal que representa el cártel de Puebla. Pero en Argentina, ¿cómo se lo han tomado todos estos peronistas que, además de hacer trampas? Porque la victoria de mi ley no ha sido por un 55%, ha sido por muchísimo más. Lo que pasa es que ha sido tan arrolladora que ni siquiera el puchero les ha servido. ¿Cómo están ahora mismo los marxistas en Argentina? Y llorando. La verdad es que están llorando por las esquinas. Pero es que aquí realmente mi ley se impuso no por la fuerza, sino por el conocimiento. Nos brindó a toda la ciudadanía el conocimiento de las ideas de la libertad. Y toda la ciudadanía de todos los estratos sociales comprende realmente de economía, de la importancia de ser libres. Mucha gente humilde, yo me las consigo en la calle, me dicen a Zabache, yo no quiero que me den planes sociales, yo quiero levantarme, yo quiero ser una persona de bien y prosperar en libertad. O sea, cosas y usando términos económicos que todo esto lo hizo mi ley. Yo quiero decir algo, tanto López Obrador como muchos de los presidentes alineados, arrodillados a la tiranía venezolana, la verdad es que son ignorantes en el caso de AMLO, lamentablemente, y la ignorancia no es falta de conocimiento, la ignorancia es el negarse a recibirlo. Y por supuesto gente cómplice, mafiosa de una organización criminal transnacional como es el socialismo del siglo XXI, porque esto está apoyado por el narcotráfico y el terrorismo. Y no olvidemos que López Obrador, por ejemplo, recibió dinero de Venezuela desde el 2006 para que fuese presidente. Entonces, no podemos comparar dictadores tiranos como Chávez, Maduro, Videla y todos los tiranos con una persona, un economista preparado en economía, maestro, docente, catedrático, ha escrito muchos libros, ha hecho maestrías. O sea, la calidad humana es una moral impecable. Y además, el ser libertario es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en la no agresión y defendiendo nuestros tres derechos fundamentales. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Como te das cuenta, esto es muy diferente a cualquier cosa de dictador. Está justamente del lado contrario de todo eso. Y yo te voy a decir una curiosidad importante, que nunca en la humanidad hemos tenido un gobierno de un presidente libertario. Esto es un hecho histórico que, debido a todo, como fue el mundo, envolviéndose en esa oscuridad socialista, es una luz de esperanza. Y no solamente para Argentina. Yo digo que para la región, para nivel global, para España también. Esto hay que contagiar las ideas de la libertad. Azabache, te voy a preguntar, el domingo, ¿qué hiciste cuando ya se sabía que Milley era presidente de la República Argentina? Mira, me siento una privilegiada que me invitaron a estar en el búnker con él. Yo conozco a Milley desde antes, que fuese político. Lo conozco desde que estaba en los medios de comunicación como economista. Y de hecho, cuando a mí me censuran en uno de los canales, nos encontramos y yo estaba muy desesperada en ese momento porque sabes que en Venezuela no hay libertad de expresión ni derecho a la información ni nada por el estilo. Y él me dice, ¡Genia! Porque él me venía viendo en los medios de comunicación. Y yo le digo, Milley, por favor, no nos dejes solos. Me acaban de censurar. Y él me abrazó, me dijo, me agarró las manos. Mira, me emociono todavía. Me dijo, yo voy a estar con ustedes siempre. Todavía no se había lanzado ni siquiera como diputado. De ahí nació una linda amistad. Yo lo he entrevistado varias veces. Hemos compartido mucho por las redes sociales, por el WhatsApp. Yo le pasé toda la información de los fraudes en Venezuela. Lo conecté con la gente que sabía de los fraudes en Venezuela para que protegieran la elección. Y yo te digo que eso fue determinante para que Milley ganara porque no solamente se fiscalizó y hubo una estructura, gracias a Juntos por el cambio que acompañó a Milley. Pero también se fiscalizó también la transmisión de datos, cosa que es primera vez que se hace en la región. Y es para que precisamente no los pudiera manipular. De esa manera se evitó el fraude. Y hoy tenemos un presidente libertario que abraza las ideas de la libertad y que si las fuerzas del cielo nos acompañan, Argentina va a salir adelante. Vamos a tener un trayecto duro porque ha sido muchísima la destrucción del país. De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Que el socialismo del siglo XXI necesita 20 años para instalarse. Argentina llevaba 16. Le faltaban estos cuatro años para la consolidación del modelo y ya ahí no hay vuelta atrás. Justamente los argentinos, con todo ese conocimiento que brindó Milley, tomaron la decisión correcta. Pues, Azabache, como siempre nos tenemos que despedir de ti, pero a nosotros nos gusta que nos cuidamos con ese grito de guerra que tú tienes. Por supuesto que sí. Bueno, los abrazo con el corazón. Gracias, gracias. Estoy muy emocionada. Estoy feliz. No paro de sonreír desde el domingo. Y, mi gente, los que nos escuchan, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Chao! ¡Chao, Zabache! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Cuídate mucho! ¡Un fuerte beso! ¡Hasta pronto! ¡Chao! Y, amigos, pues, lógicamente, la verdad que la descripción de Azabache yo creo que es la descripción de un país que ve una nueva esperanza ante, pues, directamente lo que se le venía, que era un oscuro y triste mundo de mano del socialismo del siglo XXI, señor Solaeche. Pues, si me permites, voy a dar brevemente unos datos de cuál es la situación actual de Argentina, lo que se va a encontrar el presidente Milley. Este año la previsión es que da Moody's, estamos hablando de una de las mayores compañías de rating del mundo, de análisis, dice que cerrarán con un 2,5 de caída del PIB, perdón, con un 3,5 y con una inflación del 147%, pero es que las perspectivas para el 2024 es una caída del 2,5 y un IPC con una inflación del 275%. O sea, esto es un auténtico desastre. Fíjate cómo es la estructura de Argentina. En Argentina, uno de cada cinco argentinos es empleado público. Un tercio del presupuesto se gasta en pensiones. Trece de los 23 provincias hay más funcionarios que trabajadores privados. En este momento hay 3,3 funcionarios, 3,3 millones de funcionarios públicos frente a 6 millones de trabajadores privados que soportan todos los impuestos para pagar esta gran estructura. En este momento está oficialmente el 40%, aunque se habla del 50% en riesgo, en precariedad máxima en Argentina. O sea, esto es todo el panorama que se encuentra. Fíjate, dice Miley, voy a meter la tijera, vamos a hacer una actuación intensa desde el principio, pero se encuentra que el 1% del PIB, del presupuesto nacional, el 1% va destinado solamente a sufragar las pensiones de los expolíticos, de los diplomáticos y de los jueces. Y de los jueces. Es decir, es que es terrible. Tú no te puedes enfrentar a esto y tal. Habían privatizado, Macri privatizó algunas empresas y llegaron los Kirchner e inmediatamente tomaron las empresas. Hay más de 30 empresas en Argentina que lógicamente el empleo que se crea es empleo público porque son de empresas estatales. Entonces, de la empresa de aguas, que es la tercera o la cuarta empresa más importante del país, ¿quién es el presidente? La mujer de masa. Es decir, todo en casa. Es decir, no, no, esto no, pero todo en casa. Entonces, es vergonzoso. Lo que se va a enfrentar el presidente Millet es una tarea ardua. En fin.